No nos dio tiempo antes de la conferencia de prensa mañanera, pero justamente cuando hablábamos de esos audios que da a conocer la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, en los que se escucha presuntamente al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional del PRI, Alito Moreno, presumir, como si se tratara de una gracia, que extorsionó al dueño de Cinépolis y que le sacó 25 millones, pero que pudo quejarse de que con toda la lana que tiene, con la gran cantidad de salas de cine que tiene en el mundo, en varios continentes del mundo, les pudo haber dado 300 millones, le hablaba de cómo se está desmoronando ese partido. ¿Cómo es que es verdaderamente muy cercano? Se ve muy cercano, en mi opinión, el fin del PRI, y se ve muy cercano precisamente de voz de sus integrantes, integrantes y familiares, como Humberto Moreira. Humberto Moreira, usted lo sabe, es exgobernador de Coahuila. Ayer fue mencionado en la conferencia de prensa mañanera, ayer el presidente volvió a poner ese video en el que Humberto Moreira asegura que Felipe Calderón le dijo que él prefería matar a los delincuentes que detenerlos. En estricto sentido, ¿no? Una serie de declaraciones extremadamente fuertes, eso lo puso ayer el presidente López Obrador. Es claro, sí, la separación que existe entre estos, bueno, vamos, no estos momentos, es de hace tiempo, entre Humberto Moreira y Rubén Moreira, su hermano. Hay una clara separación desde hace tiempo. Pero bueno, ahora, en un funeral, dio una serie de declaraciones extremadamente fuertes. Humberto Moreira dijo que su cuñada, la esposa de su hermano Rubén Moreira, Carolina Villano, no va a ganar en Hidalgo. Dice, de hecho, que Moreira le va a ganar dos a uno al PRI. Y hace declaraciones extremadamente fuertes, revela un pacto entre Peña y Felipe Calderón, habla de, pues, varias situaciones. Se las voy detallando poco a poco. Vamos primero con esta, que es extremadamente fuerte. Pero para darle contexto, miren, le digo esto para que no se olvide. Perdóneme, doña Ceci, ¿podemos volver a poner el audio de Alito Moreno para que la gente lo escuche? Perdón, es que hay que poner este audio hasta el cansancio. Yo soy de esa idea, porque no lo están poniendo los medios de comunicación tradicionales. Y hay mucha gente que se está sumando a la transmisión. Así que, pues, vamos a ver. Vamos a escuchar. Antes de que le pongamos, de que le dé las declaraciones de Humberto Moreira, vamos a escuchar una vez más Alito Moreno. Presuntamente Alito Moreno, presumiendo, vale la redundancia, la cacofonía, que extorsionó al dueño de Cinépolis. Oye, pues ya nada más te queda una última gestión. Esa, la de los doce. Esa, la de los doce. Esa es la última. Pero, ¿quién es quien? Oye, a ver, toco un ejemplo. Si tú fueras... ¿Sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis? ¿Qué nos dijo ese cabrón? ¿Cuántas crees que...? Dos mil. Seis mil. Ey, tiene en Asia, tiene en China, tiene en África, tiene en todo. Imagínate. Oye, y que te dé 25 millones de pesos. O sea, lo valoramos. Eso dio. 25 millones de pesos. Él me dijo, hay doce diputados en Michoacán que han mesado. ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes que les dé? ¿Qué es un mes de capital? Uno, dos millones. Dos millones. Son 24. Yo te lo digo. Eso sí. Los llamo a todos, se los dio el chino. El lunes se los dio. Entonces, hay que reconocer. Ah, no. Oye, el riesgo es una puta madre. ¿Qué pa' que dé 300 cabrón? No sé, Carlos. Pero también hicimos la de... Yo sé, pero a lo que voy a decir, ellos tienen los grandes desarrollos, tienen un tablado. A ver, olvídate de los... Bueno, pues ahí lo tiene. Mire, aquí está el audio. Aquí está cuando el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, asegura que su cuñada, la candidata del PRD, pero que eso es más del prica y de nada, Carolina Villano, la esposa de su hermano Rubén Moreira, va a perder de calle con Morena, que va a perder 2 a 1 ahí, Hidalgo. Vamos a ver y escuchar estas declaraciones. No voy a hablar de la política estatal. Pregúnteme a otro estado. ¿Otro estado? ¿Otro que se les ocurra? Hidalgo. 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 A ver. De las acusaciones que... Hidalgo va a ganar Julio Menchaca. Ok. Y no se hagan goles. Va a ganar Julio Menchaca 2 a 1. Un hombre honesto. Un hombre... A ver, ¿sabes quién? Te veía en un... No te me pases la grabación, ok. Ahorita no puedo decirme la pasan, porque... A tenerla de recuerdo, lo que le estoy diciendo. Julio Menchaca. Un hombre honesto. Un hombre preparado. ¿Cuál? Yo no escogía a mi cuñada, perdón. Yo escogía a mi esposa. A mi esposa no escogía. Pero no, ni a los hermanos escogía uno, ¿no? Pero estoy diciendo las virtudes que tiene. Un hombre honesto. Un hombre responsable. Un hombre preparado. Un hombre muy bien capacitado. Que seguramente hará un extraordinario trabajo Julio Menchaca como gobernador de Hidalgo. Yo, ¿qué puedo hacer para apoyarlo? Prender un sirio. Al rato tengo una reunión con un grupo de curas, porque andamos viendo... Que le va a prender un sirio y tiene una reunión con un grupo de curas. Mire, también reveló un pacto entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón para sacarlo de la dirigencia del PRI y matarlo políticamente. Vamos a irnos a una pausa muy, muy corta. En unos momentos más regresa mi compañero y amigo Vicente Serrano con toda la información. Regresa ya con un programa de agasajo que usted no se puede perder. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.